A las 7 de la mañana arrancó el proceso electoral en Girón. El toque de la sirena de bomberos marcó el inicio de este proceso cívico. En el Cantón Girón, para las elecciones del 21 de abril estuvieron empadronados 12.080 electores, 5.676 varones y 6.404 mujeres, quienes se distribuyeron en 38 juntas receptoras del voto, de las cuales 18 eran de hombres y 20 de mujeres. En Girón Urbano hubieron cuatro recintos que acogieron a 28 mesas electorales, 10 en la Escuela de Educación Básica 27 de febrero, 6 en la Unidad Educativa Alejandro Andrade, 6 en el local 1 de la Unidad Educativa Ciudad de Girón y número igual en el local 2 del mismo plantel o antes Rafael Chico Peñerrera. En la parroquia rural de la Asunción se instalaron ocho mesas, 6 en la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral del Centro Parroquial y 2 en la Comunidad del Entag. Además, hubieron dos mesas electorales en la parroquia San Gerardo en la Escuela de Educación Básica Agustín Crespo Heredia. En todos los establecimientos estuvo habilitado personal para receptar la votación asistida para personas con discapacidad. A decir de miembros de las juntas receptoras del voto, el proceso fue muy rápido para la mayoría de personas. Seguramente dicen, porque tenían ya definida su voluntad. Pero existieron personas que sí se tomaron bastante tiempo, que al parecer eran quienes estaban leyendo pregunta por pregunta ese instante para expresar su decisión. Pasadas las 2 de la tarde arribó al recinto electoral del ex colegio Rafael Chico Peñerrera el alcalde Cristian Ochoa, acompañado de su familia quienes ejercieron el derecho al voto en este recinto. La jefe política de Girón dijo que el proceso electoral en Girón se desarrolló con absoluta normalidad en todos los recintos. Por su parte, desde la policía se indicó que hubo un detenido porque tenía boleta de captura emitida por la autoridad competente. Ocurrió a las 11 horas en el recinto ciudad de Girón 2 o Rafael Chico Peñerrera. A las 5 de la tarde se cerraron las votaciones y empezó el escrutinio.